El colectivo ecologista de Avilés denuncia ante el Principado de Asturias un nuevo vertido contaminante a la ría de Avilés, que se apreció este pasado domingo por la mañana, acompañado de peces muertos según bajaba la marea. Los ecologistas desconocen el origen del vertido, un vertido que se suma a la lista interminable de episodios contaminantes que acaban en la ría de Avilés. Los ecologistas lamentan que los políticos responsables anuncien cada poco tiempo que desaparecerá esta lacra, pero, por más tiempo que pasa, se siguen produciendo vertidos con demasiada frecuencia para sonrojo de las autoridades que lo permiten, ya que, según denuncian los ecologistas, no son capaces de identificar a los responsables y, por tanto, resultan impunes a las normativas ambientales y a las buenas prácticas disponibles. Los ecologistas denuncian que los vertidos industriales, que son los habituales en este cauce, son un grave problema ambiental que incumple todas las normativas vigentes, porque la normativa europea tiene por objeto la recogida, el tratamiento y el vertido de las aguas residuales, con el fin de proteger al medio ambiente y a nuestra salud de los efectos negativos de los vertidos.